Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar las respuestas del caso clínico que habíamos puesto hace más o menos dos semanas. Yo sé que a veces pongo las respuestas mañana, pero luego me demoro. Y bueno, me demoro unos días más en hacer la revisión de la respuesta. Vamos a revisar el caso. Esta es una mujer de 25 años, una chica joven, aparentemente sana y va a urgencias porque tiene dolor en los dedos de la mano derecha, con hinchazón y eritema en los dedos. A ver, si ven en la foto, esos dedos que parecen salchicha y si te hablan de hinchazón, eritema de los dedos, no solamente estamos hablando de inflamación, probablemente de articulaciones pequeñas, lo cual se llamaría, bueno, y son pocas. Si son pocas articulaciones, son pequeñas y son los dedos, eso me tiene que hacer pensar en dactilitis y probablemente oligoartritis. Depende del número de articulaciones, más o menos hasta 5 o 6 se considera oligoartritis. Vamos a seguir con el siguiente enunciado y luego dice, además, dolor, eritema, hinchazón de la primera metatarsofalángica y luego vemos un dedo, un pie, o vemos dos pies y el pie izquierdo es el que en la primera metatarsofalángica vemos que está rojo, hinchado y parece ser otra artritis. Entonces tenemos dedos, tenemos un pie y podemos decir que hay una oligoartritis, es diferente a dolor por artrosis, que suelen ser después de andar, después de la actividad física, de las rodillas, de los codos, suelen ser bilaterales. En cambio, una artritis, un problema inflamatorio de las articulaciones parece que no tuviera que ver con el esfuerzo. Y luego es asimétrico, una mano sí, una mano no, unos dedos sí, otros no. Y luego vemos cómo es la mano derecha y luego el pie izquierdo. Si fuera solamente el pie, si fuera solamente la articulación metatarsofalángica del pie, y fuera una persona mayor, tal vez podríamos permitirnos pensar una artritis por cristales, pirofosfatos o una gota, pero es una chica joven, sana. Y aparte es que tiene dactilitis. Vamos a seguir leyendo el siguiente enunciado. Dice aquí que no ha tenido catarro, no ha tenido fiebre. Es decir, ya me están diciendo que a lo mejor no es una reumática, no hay dolor de garganta ni esas cosas. Y ocasionalmente hay lumbalgia autolimitada que suele ceder con antiinflamatorios habituales. Y aquí ya tenemos que ir armando un rompecabezas porque me están tirando piezas. Me están tirando leigoartritis, me están tirando dactilitis, me están diciendo que hay artritis inflamatoria, realmente una artritis asimétrica. Y luego aparte de esas artritis de las extremidades, lumbalgia. Lumbalgia ocasional que se ve con antiinflamatorios. Entonces ya esto empieza a oler algo que se llama espondiloartropatía. Las espondiloartropatías son una serie de enfermedades, es como un universo, es una constelación de artritis, de oligoartritis migratorias a veces, muy asimétricas, que son seronegativas, se asocian a un anticuerpo específico. No es como la artritis reumatoide que tiene el péptido cítrico citrullinado, el factor reumatoide. No es como las sistémicas que tienen los ANA, los anti-DNA, o anticuerpos específicos, ¿no? Los anti-HERRO, anti-LANO, son seronegativas. Sí que tienen marcadores inflamatorios porque hay una inflamación activa, PCR, VSG, pero no hay anticuerpos específicos, ¿no? Y se asocian a un HLA, que es el B27, ¿no? Entonces, quien lleva aquí la bandera es la espondilitis anquilosante. Pero luego están varias, la artritis oriásica, y una que empieza a oler aquí, si es que me van a arrojar un detalle más, que es este, que yo creo que es clave y que finalmente le pone el apellido a la artritis, ¿no? Dice aquí que no tiene síntomas urinarios, no tiene síntomas vaginales, pero que efectivamente hace tres semanas tenía una diarrea, y que esa diarrea terminó. No te están hablando, ojo, de diarreas con productos patológicos, no te están hablando de diarreas que no paran, no te están hablando de un brote de superdiarreas con sangre y moco y pus, te están hablando de una diarrea autolimitada, que parecía que no era nada, y que ya terminó, o sea, ya se fue. Si fue infecciosa viral, por ejemplo, ya terminó, ya no está. Y eso, indudablemente, es junto con olivoartritis, con una persona probablemente HLA B27 positivo, esa es una artritis reactiva, ¿no? El paciente ha sido infectado probablemente por una shiguela, por una salmonella, y los anticuerpos generados actúan de forma como cruzada, o se produce una activación del sistema inmune, que luego genera artritis, olivoartritis distales, asimétricas. Y algo que no mencionan aquí, que hay, es la inflamación y dolor del punto de inserción de los tendones, eso se llama la entesis, entesitis. Entonces, entesitis, dactilitis, olivoartritis, artritis asimétricas, y luego lumbalgias también asociadas después de diarreas, o de infecciones, no solamente urinarias, pero infecciones genitales, ¿no? Uretritis, gonocócicas, uretritis por clamidia, infecciones urinarias también. Secundario a esto, luego se viene artritis, es la artritis reactiva, ¿no? Es una artritis reactiva. Antes se denominaba a la constelación, y ojo con esto, de las olivoartritis, después de una infección gonocócica, junto con conjuntivitis, a esa constelación la llamaban síndrome de Reiter. Pero ahora es intercambiable con la artritis reactiva, es decir, el síndrome de Reiter ya engloba todas las artritis reactivas, sea secundario a uretritis, sea secundario a diarrea. Y es cierto que hay manifestaciones extraintestinales, uveitis, uveitis, episcleritis, muy parecido a lo que ocurre en las espondiloartropatías, y muy parecido también a lo que ocurre en la artritis psoriásica, otra espondiloartropatía, muy parecido a lo que ocurre en las artritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, que también suelen ser espondiloartropatías, como es el Crohn y la colitis ulcerosa. Entonces, ya con estos datos, ya podemos orientar las preguntas que muchísima gente contestó adecuadamente. La primera pregunta era, ¿cuál es el test diagnóstico útil en urgencias? Y la pregunta es muy específica de urgencias, ¿no? No vamos a pedir un HLA-2027 en urgencias. Una artrosentesis realmente no nos da información, salvo que estemos seguros que es una artritis séptica, y no estamos hablando de un gran derrame en rodilla, no estamos hablando de un gran derrame en codo, estamos hablando de pequeñas artritis en dedos, en pie, y de ahí no se puede sacar líquido. La artrosentesis no sería útil aquí. Y en relación a la toxina shiga, lo que hay que decir es que, si bien es cierto, puede ser por shiguela, la infección ya termina. Es decir, ya no habría toxina shiga, o si hay, da igual, porque no es la causante de la enfermedad. Realmente lo que me serviría en urgencias es un hemograma y PCR. Y como ven, el diagnóstico es clínico, y luego si es que esto es muy grave o progresivo, yo pediría otras cosas para descartar que no sea, o que estamos frente a una disponible artropatía, para descartar una artritis reumatoide, para descartar una enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico de la artritis reactiva es clínico, por historia clínica, por lo que ha ocurrido, por los antecedentes, pero también es cierto que es descarte. Pero un paciente que aparentemente está bien, que su primer ataque, por decirlo así, que puede ser autolimitado, con un hemograma y PCR me basta, PCR y USG, para ver efectivamente que hay una artritis en proceso. Pero la historia me está diciendo, evidentemente, que puede ser lo más probable, el diagnóstico de sospechas será una reactiva. Esa segunda pregunta decía, ¿cuál es el test radiológico específico? Me hablaba, número uno, de una radiografía mano y pie, número dos, de una radiografía lumbar, número dos, de una resonancia magnética sacroileal, que es la que me dice si hay sacroileitis. Y número cuatro, ninguno en realidad cambia la conducta. Desde urgencias realmente no me sirve hacer una placa, porque por clínica yo ya sé que es una artritis. Es cierto que se pueden ver artritis en desitis, a lo mejor cuando están muy, muy inflamatorias, se puede ver algo de rama en las placas, pero el diagnóstico es clínico, no tengo por qué irradiarlo. Ahora, la resonancia magnética sacroileal es un test que se realiza cuando hay una elevada sospecha de espondilitis anquilosante. El paciente viene con dolor en glúteo y se me duele el trasero, me duele el culo. Y eso coincide con la inflamación de esa articulación entre el sacro y el ilium. Y esa inflamación sí que se ve en una resonancia magnética. Esto es un test muy específico para espondilitis anquilosante. No hay una prueba en realidad que desde urgencias me cambie la conducta de esto. En realidad ya tenemos el diagnóstico por historia clínica y el tratamiento inicial probablemente ya lo tenemos encaminado que veremos cuál será después. Características asociadas al diagnóstico de sospecha, uretritis y arreglas infecciosas, habíamos dicho ya. Las espondiloartropatías son todas estas que acá estábamos mencionando. y oligoartritis, entesitis, son características todas en realidad de una artritis reactiva. Luego, el diagnóstico de sospecha, pues ya lo habíamos dicho. ¿Por qué no son artritis reumatoide? Son poliartritis. En realidad duelen hasta más de seis articulaciones con regidas matutinas, son articulaciones grandes, me duele un codo, después me duele una muñeca, una rodilla, un tobillo. Luego hablamos aquí de una sospecha, luego de persistencia de síntomas, no mejora el paciente. Hay que pedir factor reumatoide, peptido cítrico, citrulinado. Pues podría ser, podría ser un inicio reumatoide, pero si me están diciendo que esto es después de una diarrea, pues en términos de probabilidad, yo creo que lo más probable es que sea una reactiva. La psoriásica se acompaña no solamente de brotes psoriasis, sino de alteraciones en las uñas, uñas paroniquias asociadas a la psoriasis. Y luego no hay una diarrea aquí inflamatoria con características de productos patológicos, que es muy típico en un Crohn o en una colitis ulcerosa. La respuesta es una artritis reactiva. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por participar. Sigue participando desde Instagram. No te pierdas los próximos casos clínicos. Sigamos aprendiendo juntos.